Hola amigos, bienvenidos. Juan María no ha nacido amándote, pero sí puede desearte, porque eso viene en nuestra naturaleza. Otra cosa es que te amen. Tú has nacido con una predisposición para alimentarte, para beber agua, pero no has nacido sabiendo que la Coca-Cola es deliciosa, etcétera, o que tal alimento es exquisito. Eso lo has aprendido. No todos los alimentos son exquisitos para toda la gente. Entonces, cuando hablamos del amor o de las relaciones para que te busquen, tienes que diferenciar si te ven como agua, por decirlo así, o si han aprendido a amarte. Y aquí tenemos que entrar un poco en la teoría. Los seres humanos nacemos con la capacidad para ser gratificados y aprender a ir tras esas cosas que nos gustan. de dos maneras. Algunos le llaman a esto el reforzador primario o la gratificación primaria y el secundario. Entonces, por ejemplo, el reforzador primario, digamos, es uno con el que tú has nacido. Es incondicionado. Por ejemplo, el agua. Por ejemplo, el alimento. Y, por ejemplo, la estimulación sexual. Tú has nacido con eso y tu pareja también. Entonces, tú la vas a buscar por una estimulación sexual. Sí. Porque has nacido con eso. Y también te buscarán por eso. Sí. Así te llames María, Juana, Pedro, Ramón, quien seas. Tenemos esa inclinación, esa tendencia. Pero tenemos una mente capaz de registrar y cultivar valores, ideas, ideales, creencias. Y esas creencias van a dirigir la conducta que va atrás, tras el agua, tras la estimulación sexual. Entonces, tienes que diferenciar si te están buscando por una cuestión meramente básica. Y cuando hablo de estimulación sexual me refiero a la gratificación que supone tener a alguien del sexo opuesto al frente. No solamente me refiero en sí al coito, sino a la presencia, a lo gratificante a la vista, al perfume, al aroma, en fin, a todo aquello. Así que, eso por un lado, los reforzadores primarios, básicos, con eso nacemos. Y número dos, los secundarios. Estos son aprendidos. ¿Ves? Entonces, a estos me refiero. La vida de pareja saludable es el resultado, no principalmente de lo básico, sino de lo aprendido, de lo gratificante por aprendizaje, por asociación. Un ejemplo de cómo los humanos aprendemos a gratificarnos con algo sin haber nacido con eso es el dinero. El dinero es un reforzador, es una gratificación condicionada. Es decir, has aprendido a gratificarte con aquello. ¿Por qué? Porque una vez que lo obtienes, puedes canjearlo, cambiarlo, por muchos reforzadores primarios. Por ejemplo, con dinero compras agua, alimento, casa, viajes, lo cual gratifica tus sentidos. Pero ahí vamos, tras el dinero, para cubrir, por ejemplo, nuestras necesidades básicas, lo cual es correcto. Pero también puedes ir de modo materialista tras él, amando el dinero, lo cual es un problema. En la vida de pareja, también tienes que preguntarte si te buscan por un amor altruista o por un amor egoísta. Así que evalúa cómo estás entrenando, cómo se está entrenando tu pareja para buscarte. Por eso es que, a ver, y tú me dirás, bueno, ¿y cuáles son estas gratificaciones que, digamos, son muy recompensantes y aprendidas? Por ejemplo, aunque somos seres sociales, disfrutamos mucho con la atención, con el reconocimiento, con la felicitación, con el contacto físico. Si hablamos de gratificaciones sociales, entonces, por eso es que te buscan también, pues. Te buscan por contacto físico porque otorgas esto, reconocimiento, atención, etc. Lo que tienes que verificar no solo es el que te busquen, porque ya dijimos, te pueden buscar por múltiples razones, sino preguntarte si te están buscando por un amor altruista. Si vienen a ti porque te ven como un analgésico, como una droga o como algo valioso, como el oro, como los diamantes. Que tú vas tras ellos para mostrarlos, para adornarte, porque los consideras de gran valor. Tú no has nacido sabiendo apreciar el oro o los diamantes. Eso es algo aprendido. Entonces, no han nacido, han nacido deseándote, sí, todos. Tenemos esa tendencia, ¿verdad? Pero valorarte como el oro o como los diamantes, eso es algo que se tiene que aprender. Y no se aprenderá si no hay una condición psicológica que predisponga a la gente, a tu pareja, a poder aprender eso. Todos podemos aprender las matemáticas básicas, pero no todos podemos ser matemáticos puros. Es decir, requiere de un trabajo especial ese despertó. Entonces, todos podemos acostarnos con otra persona, pero no todos podemos amar de verdad, de modo altruista, porque eso depende de un montón de cosas. De la crianza, de los modelos de pareja que tu pareja ha visto en casa, de lo que le dicen sus amigos y le cuentan, de lo que hacen sus modelos y sus ejemplos y sus ídolos, a las personas a las que admira en este mundo. La gente imita a aquellos a quienes admira, sea un jefe, un famoso, etc. Entonces, depende de todo aquello. Tienes que verificar si tu pareja está en la posición y condición de aprender a amarte de modo altruista. Entonces, si eso es así, excelente. Si ya tenemos eso, perfecto. Perfecto. Entonces, ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Pues hay que establecer un programa para que tu pareja y tú aprendan a buscarse. Y tú me dirás, ¿y cómo sé, cómo conozco eso? Pues tienes que, por ejemplo, al conocer a la persona, preguntarle directamente qué le gusta, qué no le gusta. No a todos les gusta lo mismo, ¿no? Lo gratificante cambia dependiendo de la persona y de las circunstancias. Entonces, ¿qué te gusta? ¿Qué no? A las personas significativas para esta persona, a sus padres, hermanos, amigos, ¿qué le gusta y qué no le gusta? Y también tienen que hacer lo mismo contigo. Tiene que ser de ida y vuelta. Observa a la persona y fíjate en qué actividades se entretiene. ¿Qué persigue? Por ejemplo, es alguien que disfruta, porque ante ti puede ser muy generoso, pero realmente, cuando no está bajo observación, lo es. Puede ser alguien muy sacrificado por otros. Cuando no está contigo, cuando no quiere caerte bien e impresionarte, también lo hace. ¿Cómo se comporta con las personas que están bajo su autoridad? ¿Cómo se comporta con las personas que están por encima de él respecto a autoridad? Es decir, ¿cuál es el patrón de comportamiento en situaciones naturales? No en situaciones artificiales, porque si tú quedas con alguien con la perspectiva de ser pareja, es una situación artificial, es como un laboratorio, donde la persona intentará presentar su mejor perfil. Tienes que ver a la persona en una situación más natural. Y verifica, pues. Una vez que has observado de qué disfruta, supongamos que es alturado, que es positivo, que es saludable, este tipo de actividades, situaciones o cosas que le gustan, tanto de ida como de vuelta, de lo que se trata es de presentar aquello o de proponer hacer aquello de lo que esta persona disfruta tanto. Ir al cine, la lectura, objetivos comunes, metas personales. Por eso es muy importante, por ejemplo, cuando hablamos de las posturas religiosas y las creencias. Dos personas que difieran en sus creencias religiosas suelen tener dificultades. Porque lo que le agrada a uno y el tema religioso es tan medular y mueve tanto. Cuando es muy distinto a lo que le mueve al otro, es muy complicado mantener una relación fuerte si las diferencias son muy acuciantes. Pero bueno, volviendo al tema principal, una vez que tengas esto, hay que establecer un programa para que ambos aprendan a acercarse y a disfrutar mutuamente. Quiero que entiendas que si esto no existe, es imposible que se dé un aprendizaje de afecto o de amor uno con el otro. Porque es como si un, el ejemplo clásico, como si un pececito se enamorase de un pájaro. A este le gusta el agua, necesita el agua, sumergirse y cuanto más mejor. Y al otro, el aire y cuanto más lejos esté del agua, mejor. Y volar alto. No pueden hacer pareja, pues. Porque vuelan en mundos distintos y se mueven en sitios distintos. Por más que al pajarito le gusten las escamitas brillantes de la pececita. Y viceversa. O sea, hay que aceptar la realidad también tal como es. Otra cosa es que seamos dos peces. Uno de 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 arrecife y otro de aguas más profundas. Entonces, a lo mejor podemos encajar. pero pez y ave ni hablar. Ahora bien, ¿qué más hay que hacer? Pues ahora vamos allá. Por cierto, si te gusta, suscríbete y comparte este material y aprendamos juntos. Les saludo unos minutos. Y usted, qué peces, ¿no? Bueno, les agradezco mucho y veo sus superchats ahora mismo. gracias, gracias, Voy, voy con ustedes. Tenme un segundo para ubicarme. Muchas gracias, Judelkis, muy amable. Gracias por el super emoticón. Gracias a usted. Gracias a usted, Judelkis, también. Un cariñoso y respetuoso abrazo en la distancia. Oddy, High Dog, ya nos tenía preocupados. Gracias, yo también estaba ya echándoles de menos, claro, desde hace varios días. ¿Cómo saber cuándo ya dejé de amar a mi pareja y solo es costumbre o por darle una familia a mis hijos? A ver, la investigación dice que las personas tendemos a medir la calidad de la relación en función a lo que sentimos. Pero eso puede ser un error. O sea, está bien, es un elemento, pero no es todo. Tú compras un auto porque te gusta, pero si eres racional, por ejemplo, si vives del taxi, aunque no te guste aparentemente o no te jale el corazón, si reúne las condiciones para hacer un buen negocio, buen motor, etcétera, te sirve para el taxi, ahí vas y lo adquieres. Y ya luego, o sea, porque ves más allá del enamoramiento del vehículo. Entonces, mucha gente se separa o se junta basando su decisión en lo que siente. Entonces, si ya no siento amor, rompo contigo. si el amor se acaba y cuando dicen amor se refieren básicamente a una experiencia fisiológica interna o una experiencia emocional interna, como si eso fuera lo único y lo que realmente va a mover las relaciones. ¿Verdad? Es como si dijéramos si ya no disfruto de mi trabajo un lunes por la mañana lo dejo. ¿Verdad? Pero hay un sentido responsabilidad. ¿Verdad? Es decir, ¿qué hacemos? Por ejemplo, si yo un día digo mira, ya estoy harto de la psicología así que he decidido familia no trabajar pues. Entonces ahí véanselas, yo busco mi felicidad y he decidido irme con mis amigotes. Así que esposa, hijos, vean lo que hacen. Tengo derecho a buscar mi felicidad. No estaría siendo responsable. Maduro dejaría de tener los pies sobre la tierra. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, no sé, desestresarme, apartarme un tiempo, irme de vacaciones, reflexionar, en fin, pedir ayuda, pedir apoyo. Pero sigo. ¡Oh, qué esclavizante! No lo es. Es que no lo es. ¿Verdad? Bueno. Dice, dudo que un día usted deje esta labor, ya que se nota en su rostro la pasión que tiene por este trabajo. Muy amable. Y, sin embargo, no es lo que más me apasiona. Se los digo sinceramente. Hay otras actividades y cosas que me apasionan mucho más. Y, seguramente, lo mismo ocurre con ustedes. Me apasiona muchísimo pero no es el centro de mi vida, el trabajo. En fin, cada quien, ¿no? Pero, por eso, volviendo y enlazándolo, hilvanando con el tema principal, y yo creo que es importante que reflexionemos en esto, porque la vida de pareja se compone de procesos de aprendizaje. Si alguien es infiel es porque aprendió a serlo. Nadie nace con esto de ser infiel. Se nace con la predisposición a tener un contacto físico, sexual. Pero esto está sujeto a un montón de cosas, valores, en fin. Es como si dijéramos, todos nacemos para ser infieles. Es como si dijéramos, todos nacemos para ser glotones, descontrolados en el comer, para atiborrarnos de comida. Así nace, no. Nacemos con la predisposición para alimentarnos, para beber agua, sí. Para ser alcohólicos y glotones, no. Eso lo decides tú. Entonces, ¿tenemos esa predisposición para formar pareja, para tener relaciones sexuales? Sí. ¿Para traicionar y ser infieles? No, eso lo decides tú. Para amar y para que te amen también son aprendizajes, son procesos donde la persona pues aprende eso. Ya hemos dicho que una vez que tienes los elementos que le gustan a la persona, los objetivos en común, tienes que ver de allá y de acá. No solamente preguntarte cuánto me da la relación y si no me aman son unos narcisos tales por cuáles, sino cuánto doy yo a la relación. Muy bien, una vez que tenemos estos elementos y vemos que hay coincidencia, que apuntamos con los vectores a los mismos objetivos, etcétera, etcétera, una vez que has observado a la persona en situaciones naturales o artificiales y determinas qué actividades le encantan y cómo se entretiene, etcétera, pues ahora hay que establecer un programa, lo que pasa es que a lo mejor hablo en términos clínicos, de tratamientos, pero así es como funciona, pues. Lo que pasa es que hay que procurar aplicarlo, un programa de aprendizaje donde tienes que presentar tanto de acá como de allá oportunidades para alcanzar esas metas, esos reforzadores, que nos gusta, que a tu pareja le gusta y a ti también salir a cenar y hablar de tal tema. Ahora lo proponemos y lo hacemos. Lo hacemos. cuando tú materializas una acción demuestras que realmente estás decidido a aprender a amar, a querer, a apreciar. Tú mira a las parejas que tienen 50 años de casadas, bodas de oro y pregúntales, pues, si lo que les mantiene unidos es esa pasión desbordada, ese supersexo, lo que les ha mantenido firmes ante las dificultades, pruebas y retos de la vida y te dirán que esto tiene poca importancia, que el vivir superapasionados y que, no, tiene su importancia por supuesto, pero te hablarán de cualidades, de tener paciencia, de amar altruistamente, de tener objetivos comunes, de saber perdonarse y de, de manera práctica, meterse en la piscina y nadar juntos. Él estuvo a mi lado, yo estuve a su lado, él estuvo ahí, yo estuve ahí. Juntos aprendimos a caminar de la mano. Pero cuando uno se suelta, ahora vienen los problemas. Es decir, no basta con descubrir, ah, sí, le gusta eso y a mí me gusta, hagámoslo juntos. Ahora bien, ahora, es que si no, no aprendes. la única manera de saber a ciencia cierta si algo en particular puede servir como como reforzador, como gratificador, como fortalecedor de una relación, es presentar eso, presentar eso y ver qué pasa con la conducta y observar el efecto en la conducta sobre lo que llamamos nosotros la tasa de respuesta. es decir, se incrementa la conducta, se intensifica, por ejemplo, si te buscan por sexo, presentas el sexo, observa cuando lo has hecho, sí, acostémonos, si vienen volando desde el otro lado del mundo para acostarse contigo, ya sabes entonces, pues, cuál es ese estímulo particular por el que te buscan. porque observas un cambio en la tasa de respuesta, en el cómo se conduce la otra persona. Verás que tus padres, a lo mejor que a menudo son los que aman altruistamente, no te buscan por tu plata. Quieren saber cómo estás, están contigo en el hospital cuando van a ser tu primer hijo, cuando te enfermas, porque para ellos su gratificación, para nosotros los padres, es ver que mi hijo esté bien, que esté contento, que se sienta feliz. Es un amor muy altruista. Pero si tus padres vinieran corriendo cuando les enseñas un billete de 100 dólares, ya sabes que no es por ti, no es amor sino a los. Entonces, ¿por qué te buscan por motivos altruistas o por motivos egoístas? Porque si te buscan por motivos egoístas, y tú sigues dándolos 100 dólares, ¿cómo te van a amar altruistamente? No, tú mismo estás incentivando esta conducta de amarte irresponsablemente. No puedes estar dando esto libremente, 100 dólares y 100 dólares y 100 dólares. Claro, están viniendo a ti, pero por esto, no por ti. por eso, te pueden buscar, pero averigua qué cosa al presentarla tú modifica la tasa de respuesta. ¿Ves? Estrella dice, se requiere esfuerzo y como hoy todo es fácil y rápido. Es más complicado aprender eso. Nadie se hace un matemático de la noche a la mañana. Fácil y rápido, imposible. No aprendes un idioma fácil y rápido, aprender a conducir. ¿Cómo van a aprender a amarte fácil y rápido? Eso es un autoengaño. Eso es porque uno se lo quiere creer, ¿no? Que yo te amo y estoy aquí dándote un discurso dos horas y ya nos acostamos y tú me vas a creer que de verdad eso es amor, eso es un buen discurso, es una narrativa y nada más. Y nada más. No estamos dudando de la sinceridad. Yo puedo sinceramente querer aprender a manejar una máquina compleja, un frontal, un cargador frontal, pero no porque te dé un gran discurso ya voy a poder conducirla y mañana me vas a dar trabajo en tu empresa de construcción. Ocurrirá un accidente. Tienes que verificar que yo haga el entrenamiento y formación, medio año, cuatro meses, lo que tome. Entonces, ¿cómo vas a meter a tu vida a alguien tras un discurso? En fin, tú verás lo que haces, pero seamos realistas. se trata de relaciones entre humanos, ¿verdad? No con Marvin el Marciano. Muy amable, Elvia. Gracias. Bueno, entonces, Leandro Herrera, muy amable. Gracias por su apoyo, estimado Leandro. Por cierto, no he estado estos días por un tema de salud, tanto de mi esposita como de Andresito. Ya está un Andresote, ¿no? Miren cómo pasan los años. No es grave, pero es importante de atender. Están enfermos, están enfermos. Es más, ahora mismo estoy, bueno, ya lo vieron los médicos y todo, Andy, pero estamos en análisis y cosas. Donde yo estoy, aquí son las 4 y 57 de la mañana y justo me mandó un mensaje hace 30 minutos. Su mami está con él, su mamá. Papi, me duele mucho el cuerpo. Ya lo vieron los médicos, le han mandado las analíticas y ya veremos, ¿no? Pero de momento nos dicen los médicos, no, está bien el muchacho, tranquilos, ya veremos, pero no puede ser tampoco que estés así, ¿no? Que te, o sea, así no puedes ir con paracetamoles toda la vida, ¿no? Pero bueno, eso explica un poco las cosas. Y les agradezco mucho a todos los que han estado mandando mensajes, preguntando, preocupados. Muchas gracias, amigos. Leandro, hola, mi ex me dejó durante una semana, le rogué, me bloqueó de WhatsApp, tenemos tres semanas sin hablar, ahora me enteré que comparte estados tristes y que está con el corazón roto. ¿Debería hacer algo? Su ex, dice usted, ¿no? Bueno, no sabemos por qué su ex le dejó. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué razón? Ahora, eso de rogar, cuidado, porque una persona madura y en su sitio no permite que le rueguen. Se disfruta, ¿quién disfruta de que le rueguen, le supliquen, de ver qué, ¿quién disfruta? No necesariamente va a ser una persona madura, fuerte, autónoma y en su sitio. Me refiero a permitir y a disfrutar así con eso. Una persona responsable no hace eso. Como hábito. Entonces, hay que atender a eso. Podemos hablar, negociar, volver todo lo que tú quieras, pero si la dignidad se tiene que vender, ni hablar. Ni hablar. Otra cosa es ser humilde, modesto, reconocer los errores, otra cosa es eso. Pero tener que renunciar a mi amor propio, a mi autoestima, a mi dignidad, a mi... No. Hay un límite. Hay un límite. Si alguien no sabe valorarte y permite que te arrastres y que hagas eso, cuidado. Ahora, eso de no hablar es un problema. Claro, yo le doy pautas. Entonces, debería ser algo. La comunicación siempre es importante. Ahora, si esta persona le ha bloqueado y todo lo que me ha dicho manifiesta una postura clara también. Si nos bloquean y uno tiene que estar rogando y que no sé cuánto, pues lo que tenemos que hacer es también darnos nuestro espacio, respetarnos a nosotros mismos, dignificarnos, no orgullosa y narcisamente, y esperar un poco. Luego se puede, es que no conozco el historial de usted, depende de cuánto tiempo tiene la relación, hay familia, tienen hijos, hay más cosas, porque si son una familia o hay niños, etc., pues siempre conviene retomar la comunicación, porque como padres han de estar juntos, como padres, digo. pero si no, si es algo fortuito que acaba de empezar hace poco y ya estamos con estas, entonces hasta ahí no más. Adiós y que te vaya bien. Siempre se recomienda en lo posible mantener el diálogo. Patiel, muy amable, gracias por el super emoticón y por todo el afecto, gracias, muy amable, gracias Leti. Bueno, entonces, tú sabrás a ciencia cierta por qué te buscan cuando al presentar un reforzador salgamos me siento mal, échame una mano, el sexo, el toma el dinero, el quiero un consejo, el hagamos esto, cuando estas actividades o reforzadores posibles al ser presentados, al ser propuestos, generan una modificación en la conducta de la otra persona y alteran su tasa de respuesta. Un narcisista va a alterar su tasa de respuesta y va a venir a ti si te sometes. Si adorado Señor, por ejemplo, vienen ahí, claro, no reconocen nada pero están ahí, ¿ves? Entonces, no, yo quiero estar contigo para alcanzar esta meta, tenemos planes para juntos pues alcanzar este objetivo, me gustaría hablarlo contigo, viene volando, viene corriendo, acepta esto, pues entonces sí, es alguien que ve más allá de los cuerpos, probablemente, ¿no? Ahora bien, para que una persona incremente su conducta de buscarte y viceversa, tú también, eso depende, también depende de si está en un estado de privación. hay dos estados psicológicos, privación y saciedad. Para que una persona incremente su conducta de beber agua, que se levante, abra el refrigerador, coja el agua fría y se la beba, esa conducta para que se incremente, depende de que tenga sed, es decir, que esté en un estado de privación y para que tenga sed, a lo mejor tiene que haber corrido mucho. Es decir, la sed es una motivación que le predispone para aprender a ir y beber agua y la buscará desesperadamente. Entonces, para que una persona incremente su conducta de buscarte, eso depende también de si está con esa predisposición para tener pareja. Depende de eso, que esté en un estado de privación. Por eso no puedes estar allí todo el rato como pulpo. Tienen que extrañarte para que aprendan a buscarte. si tú estás ahí de modo omnipresente, no se producirá el aprendizaje este. Si siempre le damos agua a una persona, venimos y le damos con la botella en la boca cada 30 minutos un vaso con agua, la medida, ¿cuándo aprenderá a pararse por sí misma, cruzar la calle e ir por agua? No, no porque se produce esto, tú estás ahí encima. Entonces no va a aprender a hacer eso, es como los muchachos que no aprenden a valerse por sí mismos yendo a una biblioteca, señorita, buenos días, quiero inscribirme, ¿cómo hago para sacarme el carnet? Necesito este libro, muéstremelo, interactúa, solicite el libro, no aprende, no aprenderá, si tú vas y se lo haces todo. Entonces en el plano amoroso también, si tú se lo haces todo y cuando el chico lo haga valorará mucho, crecerá su autonomía y más probablemente volverá a la biblioteca por sí mismo. Pero si tú se lo haces todo, también va a aprender a que papá se lo haga todo. En la vida de pareja es igual, si tú no permites que tu pareja se levante, mueva sus piernecitas y te busque y disfruten juntos luego de un esfuerzo, sino que tú vas y le das en la boca todo, entonces aprenderá eso y se creerá con derecho a eso. ¿Cómo me reclamas? Claro, porque tú le has acostumbrado a eso. no, mi pareja no puede estar absolutamente disponible para mí, ha de mantener sus requisitos, sus reglas, sus valores, su posición, sus requisitos, pues, la valla no puede bajar, entonces yo iré hacia ella, me esforzaré, no puede estar absolutamente disponible, someterse y diluir su dignidad, entonces yo iré hacia ella, cuando meta la pata le pediré perdón, tengo que alcanzar la valla, pues, hablo de un modo equilibrado, hablo de cosas razonables y al moverme me entrenaré en amar a mi esposa, me entrenaré en quererla y apreciaré todo lo que consigo porque ejecuto un comportamiento de aproximación y viceversa, yo también me dignifico a mí mismo, no permito que jueguen con mis sentimientos, que me insulten y yo ahí, 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 ¿no? Porque si hago eso, entonces encima me van a reclamar que le siga dando el biberón, como dice un dicho en mi pueblo, te llevan a lanca y encima te quejas de que el caballo está trotón, ¿verdad? entonces estos estados de privación y de saciedad son muy importantes para que las personas nos movamos, movamos las piernas y aprendamos a amar. Super chat, Mari, mi ex esposo me busca, me busca o le busca, bueno, supongo que dice me, pero termino reclamándole todo lo relacionado a su amante, en especial los años que estuvo con ella, él no me buscó en la intimidad, dice que eso cambiará, pero pienso que es solo por compromiso, terapia de pareja, terapia de pareja. No estamos aquí para decidir por usted, cada quien elige según su circunstancia, no hay dos casos exactamente iguales, ni hay una cosa así como una ley que esto se tiene que hacer, salvo cuando hay pues agresión, maltrato, etcétera. Ahora, ¿cuál es su pregunta? Usted dice, pienso que es solo por compromiso. A ver, años con un amante, ¿se puede cambiar eso? No es científico decir que las personas no van a cambiar o no vamos a modificar conductas, pero no nos engañemos. O sea, cuanto más se practique algo en un sendero como ocurre con las neuronas igual que en un campo de césped, cuanto más pasas por el mismo sitio formas un sendero. Aquí también las neuronas ya en automático funcionan. Ok, una persona que fue infiel puede romper el último eslabón de la cadena, sí, claro, con esfuerzo puede dejar de acostarse con su amante, pero el sendero para que se pierda pues requiere de muchas cosas y no es un sendero para ser infiel sino varios. Entonces, tiene que ver con el coqueteo, la falta de respeto por mi pareja, el haber descuidado mi integridad, mis valores, en fin, mil cosas son. Por eso, hay que ser conscientes que aunque alguien puede efectivamente no acostarse con otra persona y materializar la infidelidad, seamos realistas también y entendamos y aceptemos que el resto de eslabones de la cadena se van a mantener durante mucho tiempo mientras más se practicó algo. Como por ejemplo el coqueteo, el mirar de manera con ojos adúlteros a las personas del sexo opuesto, etc. Eso, romper eso va a ser mucho más difícil y quedará. Pero es algo esperable, así es pues, así tiene que ser, no puede ser de otra manera. Les pongo un ejemplo muy simple. cuando uno conduce sin coger bien el timón, sino así, lo coges así, o cuando conduces así y además con la mano sobre el pomo de la palanca de cambios y es un vicio, digamos, ¿no? Para cambiar una cosa como esa has de hacer un esfuerzo consciente porque tu aprendizaje y cuanto más lo hayas practicado te empujará a hacer esta cosa, no esto. Imagínate, estamos hablando de algo tan simple como eso. Cuanto más las conductas complejas respecto a mentir, engañarse uno mismo, etc., etc. Ahora, ¿estamos dispuestos a observar todo ese cambio y tolerar estas manifestaciones todavía no cortadas? Entonces, creo que he sido claro, ¿no? Por supuesto, cada caso, cada quien con su elección respecto a eso, ¿no? Muy bien, ahora, es importante, por lo tanto, que para que te busquen tú detectes estos estados. La mayoría de las gratificaciones de la pareja no van a ser efectivas a menos que las personas hayan estado privadas por lo menos durante un tiempo antes de otorgar la gratificación. Eso es un principio universal del aprendizaje. ¿sí? Por ejemplo, los dulces son un potencial reforzador para un niño siempre y cuando él tenga ganas de comerlo, si no, ni hablar. Entonces, una persona, muchas veces me dicen, ¿y por qué no regresó y se fue con su amante? Pero es que, claro pues, es que para esta persona son golosinas aquellas. Está en un estado de privación, de apetito, de hambre, pero ¿cómo no viene? Porque allá tiene otra pues, otra fuente de golosinas. ¿Pero qué? ¿Acaso no sabe que esta es su familia y que aquí le conviene estar? Pero ha dejado de ser gratificante o reforzante para esta persona porque cambiaron sus valores, etcétera, por sus creencias, ideas, forma de pensar, etcétera, etcétera. Ha dejado de ser recompensante. Por eso decíamos hace un rato, ¿no? Que las gratificaciones, es decir, las actividades, los objetos que sirven como gratificaciones, son peculiares en cada ser humano. Cambian dependiendo de la persona, dependiendo de las circunstancias. ¿Por qué alguien busca pareja? ¿Por sexo? ¿Por compañía? ¿Porque quiere alguien con quien complementar? ¿Por los hijos? O sea, hay mil, 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 mil formas de, mil reforzadores, mil motivos, mil apetitos que me mueven a buscar las relaciones? No uno. Claro, tú dices el amor. Sí, claro, aquí el amor manifestado como, expresado como la manifestación comportamental, altruista, altruada, leal, respetuosa, perdonadora, en la práctica, ok. Si hablamos de ese amor, sí, es muy importante y es la base de las relaciones, claro. Pero si hablamos de la pasión no más, eso es otra cosa. Pero después, cada persona, ¿cómo sabes que cada persona, o que las personas, vienen por ese motivo? A un restaurante, entran cinco mil personas a comer. Todas irán con la cabeza bien puesta de, quiero nutrirme, tengo 50 años, 60 años, necesito tanto de proteínas, tanto de esto, tanto de lo otro. Oye, no, vamos nomás, a ver, muéstrame la carta, lo que más me gusta es un pastel de chocolate, full azúcar, tráemelo, me gusta. No están pensando, no estamos pensando que me nutre, que es sano, no todos. Entonces, por eso tienes que verificar que cuando vengan al restaurante de tu vida, ¿por qué vienen? ¿Por el pastel de chocolate? ¿Por qué eres pastel de chocolate? ¿O por qué? ¿Porque te toman para un déjame probarte y se acabó? ¿O porque quieren nutrirse contigo? ¿Y tú también? ¿Qué buscas? ¿Pasteles de chocolate o nutrición? ¿Verdad? Sí, es que, claro, tú vuelves, tú me has sido infiel, ¿ya? yo tengo que preguntarme si voy a mantener el perdón. Porque si tú perdonas el millón de dólares que te han estafado, vas a tener que perdonar también los 20 mil dólares y los 10 mil dólares y los 100 dólares que te vayan cogiendo después o que te vayas enterando después que te cogieron. ¿No es cierto? Hablando en plata, hablando en términos prácticos. Si tú perdonas la infidelidad de años, luego vas a descubrir más cosas, seguramente, y que fue en este hotel y que aquí y allá. ¿Podrás mantener eso? Porque si ya te comprometes a algo, hay que ser responsables, vas a tener que esforzarte por mantener eso. Claro, no solo tú, pues se supone que la otra persona es la que debe llevar la voz cantante para favorecer la reconciliación, en fin, la reestructuración. Por supuesto, ambos, ¿no? Ya. Pero aquí, pues, creo que se entiende, pero no voy a redundar. Pero hay que ser responsables. Con uno mismo y con los demás. ¿No puedo pasarme la vida entera reclamándote? Porque entonces esto ya no es pareja, es comisaría. Y ya no es persona, es reo. ¿Y qué derecho tenemos para estar así, haciéndole la vida a cuadritos a las personas tampoco? Nos hacemos daño y hacemos daño ¿para qué? Por eso hay que reflexionar bien eso, ¿no? Así es. Eso es lo que decíamos, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, en resumen, en resumen, hemos dado varios principios de conducta humana que nos han ayudado a responder en parte esta pregunta, ¿cómo hago para que me busquen? Date cuenta que las personas se mueven y nos movemos por gratificaciones primarias, incondicionadas, innatas. Todos queremos agua, comida, sexo. O digamos, nos gratificamos con estas cosas. Entonces, nos van a buscar por eso, sí. pero la vida de pareja va más allá de eso. Requiere de la búsqueda de la vida de pareja por algo más profundo, más poderoso. Cuando digo amor altruista, no me refiero a la pasión, básicamente, aunque es importante la pasión, claro, no quiero dar a entender otra cosa. Y para eso necesitas que la persona esté en condición de poder expresar, ya tiene que haber aprendido a expresar eso. Si no, pues ni hablar, o sea, no vas a tener un hijo o una hija para criarle, ¿no? Para criarla. Ya tiene que venir así, si no, pues, o sea, quiero que tú seas el profesor, mi profesor de lengua, yo no sé nada de eso. Pues acá me quedo la vida entera esperando a que tú te hagas para que me enseñes, porque tú me gustas a mí como hablas, me gusta el tono de tu voz, pues ahí me pasaré la vida y nunca pasará nada, seguramente. Ya la persona tiene que estar preparada, si no, ni hablar. Recordemos que las ratificaciones, o sea, que las personas no han nacido habiendo aprendido ya previamente a amarnos. Tienen que aprender a hacer eso. Hemos hablado de las actividades que sirven como gratificaciones para luego ponerlas en práctica y aprender a aproximarnos. ¿No? Podemos preguntar directamente qué le gusta, yo me pregunto qué me gusta a mí, tiene que ser de ida y vuelta para ver si tú me lo provees, si tenemos objetivos comunes, qué le gusta, qué no le gusta, hay que observar a la persona en situaciones naturales, no artificiales, claro, con una escena romántica nadie te va a gritar, a elevar la voz, a reclamar, eso se ve en la convivencia, ¿no? O, pero no tienes que convivir, tienes que observar a la persona en un ambiente natural, cómo se maneja y funciona con las personas significativas, ¿no es cierto? Muy bien, supongamos que ya tengas un conjunto de elementos gratificantes, momentos, oportunidades, metas, etcétera, la única forma de saber si esto va a funcionar es presentarlo, hagamos esto y ver qué pasa. Si modifica la conducta de la otra persona, entonces funciona, si no, ni hablar, o sea, si a mí me dicen, no, sí, Rodolfo, yo te busco porque quiero una familia y soy respetuosa de tus ideas y no quiero irme directamente a la cama contigo, pues entonces, a ver, salgamos, leamos, analicemos, estudiemos, lo que nos gusta, pues, lo que nos gusta. si veo que se duerme y está súper aburrida la persona, entonces, pues, o sea, no cambia la conducta, no se modifica la tasa de respuesta, entonces, no es una gratificación para esta persona, son palabritas nomás. Ahora, si yo le digo, pues ahora sí me gustaría irme a la cama contigo y se despierta y se mueve y se activa y se alegra y se pone a cantar, entonces ya sé que se mueve por esto, pues, y no nos engañemos, pues, si se mueven por eso, ya sabemos. Ahora, si yo le doy eso, nada tengo que reclamar después. ¿Cómo le reclamo? Ya, nos vamos, pero quiero que hagamos esto, que te gusten los libros, ¿qué me va a decir? Oh, sí, 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 ya, ya, pero vamos. Yo me estaría engañando. Y finalmente, la condición de privación o saciedad. Privación o saciedad. No puedo estar absolutamente disponible y diluir mi dignidad y no respetarme a mí mismo. He de mantener la valla, mis valores, mis principios, respetarme a mí mismo. Eso eleva enormísimamente la probabilidad de que realmente me amen por un esfuerzo. Si no, pues, yo mismo me estoy regalando. Ni hablar. Ni hablar. Y estaría fortaleciendo la conducta de venir a mí regalándome yo. Nada tendría que reclamar respecto a que me amen a la buena, porque yo mismo me he regalado. Entonces, no a eso. Queridos amigos, les agradezco muchísimo, muchísimo su presencia aquí. Espero poder comunicarme con ustedes con más frecuencia. Gracias a todos por su visita, por sus comentarios, por su apoyo y su aporte al canal. Les mando un abrazo muy, muy fuerte a todos. Hasta luego, estimado Patricio, Estrellita, La Séptima, Isabel, gracias, estimado Andy, Marce, Maleja Montoya, Eugenia, Elena Arizaga, Anita Naranjita, Sandra Serna, Catita White, Sandra Mena, gracias a usted. Justo estaba comentando eso también. Sí, eso que usted me pregunta. Sí, María Jiménez, gracias por preguntar. Son temas de salud, sí, no míos, pero bueno. Anita Romina, gracias a usted. Alma Julia, muy amable. Gracias, Cardio. Guau, Cardio, muy amable, muy amable. Uf, le agradezco mucho su generosidad. Simplemente, gracias, me dice usted, bendiciones. Soy médico en USA y estoy aprendiendo mucho de usted y mandándoles suscriptores. Muy amable, estimado Cardio y también le deseo lo mejor a usted. Gracias. Rosy, Vicky, señora Rogers, Eliana, Kelly y todos ustedes. Que estén bien, amigos. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima.